Vamos a más información y vamos a hablar ahora del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien recibió nada más y nada menos que al primer mandatario de Chile. El presidente Gabriel Boric estuvo en el Congreso, lo recibió y se lo contamos así, mire. Mediante esta secuencia de fotografías les vamos a contar acerca de esta actividad que tuvo Sergio Massa, que estuvo junto al presidente Gabriel Boric en el Congreso. Bueno, como parte de la visita de Estado a la Argentina, el presidente de Chile, Gabriel Boric, fue recibido el día de ayer en el Congreso Argentino por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y además la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala. Boric firmó los libros de honor del Parlamento, recorrió los salones del Palacio Legislativo y, junto a su comitiva, compartió un encuentro de trabajo en el Salón de Honor de Diputados. Al respecto, el titular de diputados, Sergio Massa, manifestó. Esta visita de Estado del presidente Boric es muy importante. El gas, los pasos fronterizos, la Antártida, la minería, la cuestión migratoria, el desarrollo satelital y la conectividad de fibra óptica al Pacífico nos invitan a trabajar junto a las dos naciones. La delegación chilena estuvo conformada por el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, los senadores Jaime Quintana y Juan Ignacio Latorre, la senadora Paulina Núñez, los diputados Eric Aedo y Guillermo Ramírez, además de las diputadas Giovanna Ahumada, Eric Añanco y Lorena Frías. También participó de la jornada la nueva embajadora de Chile en la Argentina, Bárbara Figueroa, entre otros. Allí compartimos estas imágenes donde lo muestran juntos, allí trabajando en este vínculo que se necesita para que estos dos países hermanos, que no los divide la cordillera, los une la cordillera, claro que sí, Argentina y Chile puedan encontrarse en muchas actividades de cara al futuro.